Dice que viene como una fiera para acabar con el programa. Jenny Rivera, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Mucho gusto de verlos, de estar aquí. Bienvenida, Jenny. Que ha llegado aquí porque tiene palancas. Tiene una palanca, pero no me estoy molestando. No, las palancas las necesitan otras personas, yo no. I got something else right here. Ese era el comentario, ese era el comentario del que estábamos hablando. Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias, es un placer, es un placer estar aquí con ustedes. Siempre, siempre nos han apoyado, siempre me han apoyado. Y yo creo que siempre he sido una artista muy accesible con ustedes, con sus productores. Siempre mis entrevistas y los diferentes temas y cosas que están sucediendo, se las doy a Jessica Maldonado. Por eso creo que no merecía yo que me cortaran el setel y te decía que estábamos hablando con Mariana. Tú no estabas aquí, gordo, tú no tienes la culpa. Yo estaba en África. Tú estabas en África. En la selva. No, pues aquí era una jungla lo que pasó. Me enteré hoy. Es culpa mía, Jenny. Es que mira, este mes, el cheque, cuando me pagó Univision, no me vino completo y no pude pagar el satélite en más de 15 minutos. Ok, bueno, hay que ponerle así. Lo único que yo puedo decir es que... Dice que tienen el video aquí, dicen los productores para ver lo que pasó. Vamos a ver. Vamos y seguimos y hablamos. Creo que las personas que tienen recelo son personas que no pueden lograr su propio éxito. Entonces, una persona como yo, que ha llegado tan lejos, no creo que tiene por qué tenerle celos a nadie. No se trata de eso. No, pero Jessica, para. Yo creo... ¡Ándale! ¡Vuelve, vuelve a conectarlo, Mariana! ¡Conéctalo! ¡Mariana! ¡Desconectó el cable! ¡Yo lo vi! ¡Desconectó el cable! ¡Gracias! ¡No! ¡No, le mandó un besote para Jenny, oiga! ¡Qué barbaridad! ¡No es cierto! Oye, Mariana, para de usar tu palanca, Mariana. ¡Halo la palanca de nuevo! ¡Gracias! Su palanca es el del satélite, el que controla el satélite. No, es que tenemos bajo el presupuesto y no nos alcanzó para más satélite, pero... Pero ese es el momento. Ese es el momento en que se corta el satélite. Ustedes muy bien saben que lo cortamos. Pero había una discusión en ese momento. Yo, por lo que veo, había una pequeña discusión. Sí, había una pequeña discusión que ahora la discusión es otra. La discusión ya no es ni con Mariana, simplemente... Ya no es con Mariana. Ya. No, simplemente que yo pienso que cuando una persona se ha portado bien, como lo he hecho yo con los productores de El Gordo y la Flaca, con ustedes, con Jessica Maldonado, que siempre hasta ese momento tuvo prioridad en mis entrevistas y en los diferentes temas que yo tengo, no, una persona conmigo no se merece eso. Mis hijos me hablaron y preguntaron qué sucedió. Mi público quería saber por qué habían hecho eso conmigo. Y yo le dije, cuando yo esté ahí, yo voy a responder conmigo, tengo que responder. Pero primero, quiero decirles que voy a estar en el Teatro Cora, que el día 14 de octubre, soy la primera artista femenina de mi género. Eso lo hablamos en esa canción, efectivamente. Y tengo mi disco, Parrandera, Rebelde y Atrevida, que también estoy promocionando. Parrandera, Rebelde y Atrevida que tenemos aquí. Pero primera artista mujer. Exactamente. De tu generación, en hacer un concierto o en el cobre. En estar en ese lugar, exactamente. Guau, llene. Y ahora, lo que querías tú decir de lo de que se cayó el satélite, pero yo creo que, mira, sí pasa diariamente. No sé qué pasó ese día, pero es normal, es normal que se caiga el satélite aquí todo el tiempo. Pero, y Raúl, yo no tenemos nada que ver con eso. No, exactamente, ustedes no. No, de verdad que no. Y no creo que tampoco lo hayan hecho, nunca lo han hecho aquí a propósito. Los productores no harían una cosa así. No, yo tampoco lo creo. Porque le tienen que responder después a la productora, a la jefa, y la jefa más grande. Y no creo que permitiría eso tampoco, Jenny. No, no. ¿Tú de verdad que piensas que no se cayó el satélite que te mandaron a cortar? No, yo la verdad, yo soy muy sincera. Sí. He sido clara, he sido franca todo el tiempo. Y este, yo no creo que se cayó, al contrario, creo que es muy mala educación. Es una corrientada y lo que nosotros llamamos los mexicanos es... Y eso, pues, no está mal, porque también en ese caso yo les puedo contestar de igual manera. Si gustan, ya que estamos aquí en vivo, ya lo podemos hacer a ver si aquí también me cortan el satélite, ¿no? ¿Y quién? ¿Pero por qué tú piensas que te cortaron el satélite? No, tú no estás satélite ahora, tú no estás satélite ahora, tú estás acá. Ahora aquí estamos en vivo. Satélite es cuando, claro, cuando estás en controlado. No, por eso te digo, aquí no hay manera de que nada se corte. No, aquí no. Bueno, aquí también lo puedes cortar, nos vamos. Pregúntale a Cachita. Pregúntale a Cachita. No, bueno, Cachita puede cortar. Cachita me han cortado cosas así. ¿Y por qué la coges conmigo si yo estoy tranquilita aquí? Ok. Tú ves, tú ves que, oye, que va a validar. ¿Y por qué tú piensas? Yo no, espérate, 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 espérate. Un técnico que le explique cómo se buquea un satélite porque nosotros no sabemos. No, no, pero yo pienso, ¿por qué tú piensas que cortaron el satélite? No, no, no he querido ni pensarlo. No quiero pensarlo, solamente sé que se vio muy mal. Espérate que me lo están dictando. El satélite se buquea, se reserva en una hora exacta de 15 minutos o de media hora, o de lo que sea. Ah, ok. Al extenderse la entrevista tuya, cuando trataron de extender este satélite no pudieron porque había otro comprado detrás de ese. Te está hablando un técnico que hace eso. Ok, fine, if that's what you guys call it. De cualquier manera estoy, de cualquier manera estoy en el Teatro Fora que el 14 de octubre está listo para tener la revente y atrevida. Pero Jenny, Jenny, eso es lo que tú piensas. Yo no estaba aquí. Pero tú piensas, ¿por qué tú piensas que lo pudieron haber cortado para que tú hablas? ¿Y para qué te vamos a cortar si nosotros te queremos hablando ahí? No tengo idea, pues aquí puedo contestarles. Por eso te quiero preguntar, ¿cuál es la idea de que hubieran cortado el satélite? I have no idea. Había una pequeña pelea, ¿cuál era la pelea que estaba pasando ahí ese día? No, pero Carlos le hizo eso de chiste a ella, le dijo, óyeme, y yo también, para de usar tu palanca para cortar el satélite. Tú deberás creer que te pueden cortar el satélite. Pues la verdad yo no vi todo eso, porque obviamente yo no tenía un monitor delante de mí, yo estaba hablando de la cámara. O sea, yo no miraba ni las caras de idiota que ella me estaba haciendo, ni estaba viendo lo que estaba sucediendo. Ahora no viste, exacto. Ahora ya lo viste, exacto. Pero las palancas yo no la necesito. Pero tampoco Mariana te puede cortar el satélite. No, ni yo he dicho que tienes esta patada. No, no, claro que no. No tiene, no tiene. Y en caso, en caso de que haya sido así, tengo una canción en este disco que se llama Lamentada, Contestada, ya que estamos hablando de... Y dice, dice, en caso de que lo hayan cortado, no estoy diciendo que lo hicieron, porque soy incapaz de usar gente. Dice, este verso es para su abuela y los que llevan su sangre, agarrados de la mano, todos... No creo que Jenny Rivera le gustó mucho lo del satélite, que aparentemente se terminó ese día. Y si ya le van a preparar, vamos a irnos a comercial.